El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. DIN Radio, DIN Radio, DIN Radio. Bienvenidos Cuando sale a jugar El equipo del pueblo Siento el pecho vibrar Y me voy a cantar Delvin Yo siempre seré Delvin Soy paisa y de Medellín Rey de mi corazón Sentimiento antioqueño Rojo azul mi pasión Que no puede parar Delvin Yo siempre seré Delvin Soy paisa y de Medellín Estamos en Conteo Regresivo Antioqueña Los espero Los espero en el Atanasio El día sábado Pasado mañana Estaremos en el Atanasio Porque a las cinco y treinta Va a rodar la pelota Y tenemos que alentar Tenemos que animar a este equipo Que necesita de su hinchada Para seguir soñando Para seguir peleando Por ese cupo A los ocho A los ocho de la final del fútbol colombiano Hoy entrenamiento poderoso en el estadio Atanasio Girardot También se atendió a la prensa El sábado tendremos un carnaval Una verdadera fiesta en el estadio Atanasio Girardot Hablo de la previa No hablo del partido Que se toma también así de la misma manera De la misma forma Como una fiesta Como un carnaval Pero antes del encuentro Viviremos Un momento de integración Un momento de alegría Un momento de carnaval Para alentar Para animar Y para despertar los ánimos Del hincha del deportivo Independiente Medellín Si señor Jonathan Mericé 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 Yo no sé si vamos a jugar fútbol del bueno Pero ese partido Hay que ganarlo Hay que ganarlo Y jugamos bonito Pues bienvenido sea el fútbol Pero Pero medio cero Un cuarto a cero Como sea Hay que ganar el clásico Hay que sumar Día tres Día tres Hay que hacer respetar la casa Muchachos Don Jonathan Piedradito ¿Ya la saludé? ¿No? ¿No lo saludé? Bueno, entonces lo voy a saludar Está en el control master De los 1440 AM Usted nos puede escuchar Por estas ondas hercianas O a través del Tuneín Don Bernardo Castro Nuestro asistente El popular Tolima Aquí está Bien tempranito Bien tempranito Siempre dispuesto A lo que se necesite Fuera de micrófonos Como ha llegado Sebastián Mejía El papá del numeral din radio 1440 AM Pero ya está Don Julián Johnson Don Julián Bienvenido Buenas tardes ¿Cómo está? Julián Johnson Don Wikipedia Johnson Buenas tardes Oscar Para usted Para los compañeros Los oyentes La numerosa hincha Del Deportivo Independiente Medellín Nos estamos preparando ya Con mucha ansiedad De ese nerviosismo bueno Para afrontar el clásico Tensionadito bacano Sí Clásico 298 En la historia Entre Deportivo Independiente Medellín Atlético Nacional Recordando que en ese momento El clásico con más partidos En el fútbol colombiano Lo disputan La Sultana del Valle Y la capital colombiana Y asciende a ese gran número Porque realmente Medellín Y Nacional Aunque estuvieron a punto De desaparecer Nunca se fueron al fútbol De la B Y por eso mantienen Ese alto índice Y porcentaje De partidos En el historial de clásicos En el fútbol colombiano Donde en el nuevo siglo Se ha convertido Para muchos Y no es un secreto En el juego O el clásico regional Más importante De nuestro país Sin más preámbulos Estaremos hoy Con más historias Estadísticas Anécdotas Para que usted hincha poderoso Empiece a vibrar Desde sus hogares Sus trabajos Lo que es este clásico Contra Atlético Nacional El saludo para Ramón del Hueco Que me saluda aquí Por el interno Por el Whatsapp Y me dice Estoy firme Confiado En un triunfo poderoso Esa es la actitud Mi querido Ramón Recuerden que estamos De tregua Estamos de tregua Todos vamos a ir Al estadio A alentar Vamos a comprar La boleta Y vamos a alentar En este clásico Antioqueño Estamos de tregua Nada de De crítica De eso Dejémoslo para después Yo creo que en este momento Tenemos que unirnos Abrazarnos Ser una sola familia Y toda la actitud positiva Y toda la actitud positiva Para que este equipo Logre un buen resultado Y lo más importante Ante el rival De Pato Tendremos un informe Muy completo De nuestro colega Santiago Cadavid Que cubre al Atlético Nacional En Buenos Días Deporte Y nos pondrá Al día Porque me imagino Que a muchos de ustedes Les pasa Lo que le pasa A este servidor Cuando hablan Del Medellín Eso Abrimos Abrimos los oídos Cierto Encendemos la antena Parabólica Pero cuando están hablando De Atlético Nacional Nos relajamos Ni sabemos De que están hablando Muchas veces Eso me pasa a mi Eso me pasa a mi En el programa de la mañana Dan el informe nacional Y yo me pongo A mirar el whatsapp Me pongo a interactuar De pronto por ahí Con amigos Con hinchas del Medellín O cosas privadas Y de pronto Me pierdo muchas noticias De lo que pasa Al frente Y sé que a muchos hinchas Del Medellín También les pasa Lo mismo Se desentiende Entonces vamos a aprovechar A este colega Para que nos ponga En la actualidad Que es lo que pasa Con el equipo del frente Es el rival Hay que analizarlo Así como hemos tenido Informes de Tolima Informes del Santa Fe Pues vamos a ver Que está pasando al frente Yo soy de los que poco Le presto atención Al equipo de al frente Otros estarán muy actualizados Están al día De que es lo que está pasando allá Parecen más hinchas De allá que de acá Pero bueno Respetable Entonces vamos a tener Un informe con Don Santiago Cadavid Y más informe Vamos a tener aquí A Paula Andrea González Nuestra jefa La directora del departamento De comunicaciones Porque nos va a contar Qué es lo que va a pasar Cuál es la previa Qué es lo que se va a hacer En el estadio Antes de que se juegue El partido Eso nos lo va a contar Ella aquí En el día de hoy También esperamos El informe De Don Mateo Restrepo Muy ocupado Allí Muy dinámico Para arriba y para abajo Al igual que nuestra jefa Porque el atender a la prensa El estar pendiente De los muchachos En el entrenamiento Eso no es No es cosa fácil Pero bueno Entonces esperamos Que Don Mateo Restrepo Nos acompañe En el día de hoy Y nos haga un informe De lo que pasó allí En el estadio Atanasio Girardot Estamos Con el patrocinio De Puma De Cotrafa De Surtimax De Coordinadora Bicicletas Cliff ACT Motos Wplay.com Y Colanta Wplay.com Es la mejor casa De apuestas deportivas Del país Y Colanta Colanta sabe más Colanta sabe A campo Vamos con estos mensajes Y ya retornamos Con Din Radio Y también Voy a leer Numeral Din Radio 1440 AM Si quieren interactuar Si quieren participar Ahorita Pasaré por allí Para ver que están diciendo Los hinchas del Deportivo Independiente Medellín Din Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Din Radio Si quieres ponerte en forma Ven ya A Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes de trabajo Para que cumplas Más rápido Tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Demati Luxury Demati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Demati Luxury 351-5193 Y en TematiLuxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-0944 Y 416-0280 Lo de Vicente El Argentino Las delicias Que tienes que probar No se des Luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos Din Radio Muy bien, continuamos con Din Radio A nombre de Puma Cotrafa Surty Max Coordinadora Bicicletas Cliff ACT Motos Wplay.co Y Colanta Usted viene con un dato Estadístico Sobre David González Don Julián Johnson Exactamente Oscar David González Que en ese momento Ocupan el historial Con partidos Más jugados Por un integrante En la historia Independiente Medellín Ocupando el séptimo lugar Estamos hablando Entre Copa En Copa Alterna Que es Copa Colombia La Copa Libertadores Por Sudamericana Ahora por la Liga Superliga Superliga David González Tiene 319 Partidos Ocupando La séptima casilla Con la totalidad De partidos Con esa sumaturas Que estamos realizando De todos los torneos Pero por Liga Estaría en el octavo lugar El día clásico Porque va a ajustar 282 partidos oficiales Por Liga Con Deportivo Independiente Medellín David González Que debutó precisamente En el 2002 En un clásico Uno por uno Y de ahí empezó A despegar En la carrera De este portero Que es el canserbero O como lo quieran llamar Con más partidos En la historia Deportivo Independiente Medellín Que superó A Luis Octavio Ormeño Gómez Que tenía 201 partidos Oficiales Con el Poderoso De la Montaña En su orden Los jugadores Con más partidos En la historia Del Deportivo Independiente Medellín Héctor Canoche Echeverry Con 457 encuentros Oficiales Con el Poderoso Segundo Pero venga Haga una pausa ahí Hablemos del Canocho Para que la gente Sobre todo Los pelados Se enteren De quien era el Canocho Y para hacerle Un recorderiz A los que tienen Conocimiento De este jugador Si Inigualablemente Héctor Canoche Echeverry Que hasta se le llegó A comparar En su momento Un hombre Que hasta fue volante Lo pusieron a jugar En varias ocasiones Incluso De lateral Por derecha Un hombre Que Lo comparan Hasta con José Manuel Moreno No por lo futbolístico Sino por todo Lo que le ofreció A Deportivo Independiente Medellín Y este hombre Que estuvo En la época Por ejemplo De Mario Agudelo Donde también Está Haciendo Un Digamos Un receso histórico Con Independiente Medellín Y que se ausenta Del poderoso Oscar Cuando Medellín Supuestamente En la ciudad Desaparece En el año 70 Y juega En Barranca Bermeja Cuando Medellín Se llamó Deportivo Oro Negro Retornó En 1971 A la actividad Máxima profesional En nuestra capital Antioqueña Pero Canoche Echeverry Que entre los años Finalizando Los 50 Los 60 Ya estaba En el Deportivo Independiente Medellín Cumpliendo un ciclo Pero donde Deja el registro Compartido Con el hombre O el elemento Con más partidos En la historia Del Deportivo Independiente Medellín Segundo Ricardo Calle Estrada 417 Encuentros Con el poderoso De la montaña Y Ricardo Que muchos Se acuerdan De ese golazo Que anotó Precisamente En un clásico Del cual hablábamos Ayer Cuando Medellín Derrota 3 por 1 Atlético Nacional Con un excelente Zapatazo De derecha Venciendo A Gastón Pesutti Tercero Otro hombre Y le voy a dar Un dato Oscar Que el principal Protagonista De esta historia Es David González Cuando debuta David González En el Pórtico Independiente Medellín Contra Nacional Que queda 1-1 El tercero en historia Con 349 partidos Y el que anota El empate Precisamente Es John Javier Choronta Restrepo En ese partido Que muchos Recordamos Una pared Con Agostinho Olivera El Brasilero Venciendo A Milton Patiño Atlético Nacional Cuarto Un popular Un hombre muy querido Por la hinchada Del Deportivo Independiente Medellín Con 344 goles En resumidas cuentas Llegó al poderoso De la montaña En el año 98 Hace 20 años ya Producto Del pedido De Fernando El Pecoso Castro Roberto Carlos Cortés Quinto Un hombre Que estuvo En aquella goleada En un clásico En 1979 5 goles por 1 Estamos hablando De Ponciano Castro 342 encuentros Ahora El sexto El que hablamos Hace algunos días Algunos partidos Al que le decían No me la deje bailando José Boricua Zárate 328 partidos Estamos hablando De la séptima posición Álvaro El Polaco Escobar Polaco Pasaría A la octava posición Por la sumatoria De David Que tiene 319 Pero Por todos los torneos Polaco Por liga Tuvo 315 partidos Con Deportivo Independiente Medellín Queda En la séptima casilla Con el jugador Con muchos Encuentros En Independiente Medellín Y el octavo Por liga Lo que decíamos Director Oscar Carreño Ajustará 282 partidos El arquero Con más partidos En la historia Del Deportivo Independiente Medellín David González Giraldo Que si el técnico Lo requiere El día sado Para el clásico Cumplirá esa meta Y quedará en los registros De los libros De la historia De la fanaticada Del poderoso De la montaña Que bueno por él Reiterando Debutó en un clásico Por encima de él estaban Leonel Rocco Y Agustín Julio Y ese joven Que en su momento Cuando llega a Medellín Tenía 19 años de edad Una seguidilla de partidos Con victorias Del poderoso De la montaña Primero dirigió En ese semestre Por Reinaldo Rueda Quien deja el banquillo Independiente Medellín Y después llega Víctor Luna Donde agarra El poderoso En el puesto 14 Ganó partidos Fundamentales Y el Medellín El 22 de diciembre Del 2002 Después de 45 años Se convierte En campeón De Colombia Y grita El pueblo clamoroso Viva el DIN El poderoso Oscar Carreño El resumen De lo que es Y lo que puede ser David González Y el técnico Octavio Zambrano Lo utiliza como titular El día sábado En el clásico montañero 298 Ah es que usted lo duda No simplemente Lo está dudando Lo está dudando Señor Cualquier cosa puede pasar Usted hace rato Viene haciéndole campaña A Marmolejo Campaña Lo tengo pillado Lo tengo pillado No hombre Vea señor Y le voy a contar Una historia a usted Con un arquero Que era titular En el año 96 Cuando Leónel Álvarez Zuleta Jugó por 11 partidos Con Independiente Medellín El arquero titular Era Hugo Alejandro Tuberquia Cuando Leónel Se despide Contra Cortuloá Que recuerdo Que Medellín ganó Con gol de Pelusa Orrego ¿Sabe qué pasó? Calentando Y saliendo Del camerino Se rajó la cabeza Hugo Alejandro Tuberquia Y no fue titular Ah usted quiere Que le pase un accidente A David González No jamás Le estoy diciendo Que en el fútbol Cualquier cosa puede pasar No hombre Yo no tengo Ni enemigos Como para desearle Y mucho menos A un hombre Que ha sido Valvarte En la historia Del Deportivo Independiente Medellín Hago referencia De eso Simplemente porque En el fútbol Han pasado unas cosas Increíbles Hasta jugadores Insignias Ocurrió con Johan Cruyff En sus últimos años Como jugador Pero ya en el Feyenoord de Rotterdam Que estaba calentando Entró al baño Y allá se le hizo Cayó Un golpe en la cabeza Y no pudo jugar Ese partido No no Que quiere que le pase Al Guadavir este señor No jamás No voy a decir a Julián Ve Oscar Y a propósito Los hinchas del Medellín Que nos están siguiendo Y que quieren mirar Fútbol del recuerdo A esta hora estoy mirando En Fox En Winsports Que están Dando la repetición Del último partido De la liga regular Del 2017 Campeonato número 1 Cuando Medellín Derrotó 4 goles por 3 Atlético Nacional Que el gol Del Medellín Al último minuto Lo hizo de cabeza Hace entre Juan Fernando Quintero Juan David Valencia Bueno si van a ver Le bajan el volumen Al televisor Y siguen con Dean Radio Obvio Bueno Porque le llamo El mejor resumen Y la historia del Medellín Y estamos calentando El clásico El partido más importante Del semestre ¿Cuántos años fue que cumplió Andrés Ricaurte? Andrés Ricaurte 27 años 27 Sardino Muy pelado Jovencito Muy pelado Tiene tiempo Para reconsiderar Su postura Y su juego Andrés Ricaurte Porque Andrés Ricaurte Le gusta mucho el juego Desde atrás Arrancar desde atrás Pero Expertos El mismo Procesor Octavio Zambrano Tratan de convencerlo De que Asuma la responsabilidad De ser un hombre De media cancha Hacia arriba Que tiene todo el talento Para ser Un hombre de medio campo El se siente muy tranquilo Se siente muy confiado De exponer En su mejor fútbol O por lo menos Eso le pasa aquí en Medellín Arrancando desde atrás Pero Lo tratan de convencer Y eso lo sé Lo tratan de convencer De que Sea un hombre No el volante Díaz clásico Clásico Porque no tiene Esas características Pero si puede ser Un hombre de medio campo Hacia arriba Y que pueda apoyar En diferentes Sitios de la cancha Pero en la generación De juego Desde la mitad Del campo Y sabes algo Ese mismo estilo Tenía el papá Cuando jugaban En la independiente Medellín del 89 El proceso Que se inicia Con Jaime Flaco Rodríguez Un partido muy importante Que le empatamos A la Unión Magdalena De Jorge Luis Pinto Una de las figuras Fue Carlos Elpanelo Valencia El señor Carlos Ricaurte Y Jorge Daniel Jara A lo último De ese partido Nos empató El paraguayo Felipe Neri Franco Pero uno mirando El ayer Y el hoy Tienen características Características similares El padre como el hijo Jugando a la pelota Bueno hoy atendió a la prensa Andrés Ricaurte El cumpleañero Y aquí está Con los medios De la ciudad de Medellín Don Jonathan Videraita Le damos salida entonces A esta entrevista Lo esperamos Creo que Cuando uno tiene la pelota Es cuando puede hacer daño Y sabemos de las cualidades Que tenemos Sobre todo en la parte ofensiva Cuando atacamos Somos fuertes ahí Tenemos que aprovechar A los jugadores que tenemos ¿Vamos a ver Un Andrés Ricaurte Al lado de Parra Un poquitico más adelantado O en movimiento De todo el mismo Treno de juego Yo todavía no sé la verdad Hay que afrontar al Profe Está decidiendo A ver cuál Es la mejor nómina Que él considera Para afrontar el caso Andrés Lo que he notado Es que Medellín quiere Más que nacional Se preocupe por ustedes Que ustedes por nacional Yo creo que Nos tenemos que preocupar Por nosotros Si nos enfocamos En hacer el fútbol Que nos acostumbramos En las primeras fechas Y lo bueno Que se hizo en el partido En Tunja Creo que vamos a tener Muchas chances De llenar al plazo Andrés ¿Cómo lo ve? Nos encantaría Conocer su concepto De cómo ve el nivel De Medellín ahora Porque usted ha sido Autocrítico Y bien pensativo Con lo que ha tenido Medellín y los altibajos ¿Cómo lo ve? Sobre todo Respecto a esa victoria Que tuvo frente a Patriotas Creo que hicimos Un muy buen partido allá Igual Para decir que ya tenemos Un buen nivel Hay que ratificarlo No es de un solo partido Es tratar de dejar Esos altibajos Y tratar de mantenernos En un punto alto De rendimiento Que nos permita Seguir sumando a tres Porque estamos Necesitados de puntos Yo creo que Qué mejor que el clásico Para seguir repuntando en tal Andrés Andrés lo vemos Teniendo una conversación Muy cercana Con el profesor Con el técnico ¿Qué le pide exactamente En este momento El profe? No, me estaba pidiendo Que me sumara más al ataque Un poco lo que hicimos En Tunja Tratar de Profundizar más el juego Y aprovechar A los delanteros Que tenemos Que sabemos Lo importante Que son para nosotros Y la diferencia que marca ¿Será de pronto Andrés Ventaja para el Medellín El hecho de haberte En una semana larga Para trabajar Mientras Nacional Tuvo que jugar ¿Eso de alguna manera Les va a rentar a ustedes O no significa nada? No, no significa nada Creo que Hay tiempo suficiente De recuperación Cuando nosotros Por ejemplo Llegamos de Sudamericana Que viajamos de Paraguay Fuimos a jugar contra Alianza Y dijeron lo mismo Y ganamos allá Entonces Eso cambia mucho El fútbol Es mucho estado de ánimo No tiene mucho que ver El partido Que jugaste entre semana Volviendo al tema Del diálogo Con el profe Octavio Zambrano O sea que te quiere Es más adelantadito Pues yo creo que sí Vamos a ver Qué decisión final Tom O sea según eso Vamos a ver A Parra Con la Riangulo Y después Un Ricardo Y un Castillón Por los costados Porque el fuerte Nacional En las bandas Imagino que También la obligación De hacer esa línea De cuatro Vamos a ver Que se termina Definiendo Hay que tener Precaución También con Con el daño Que puede hacer Nacional Con los jugadores Rápidos que tiene Pero es pensar En nosotros Si le tenemos La pelota Creo que Les podemos Hacer mucho daño Pero es que Mientras el Medellín Tenga la pelota Nacional No les hace daño Porque Medellín Será el amo Y señor Del compromiso Eso esperamos Ojalá Podamos tener La posición Y anotar Y anotar Que es lo más importante Andrés Pero aparte De la indicación Que le da el profe Para ese partido Nos explicaba El técnico Que en la red De prensa Anterior Que ha encontrado Con usted Un acuerdo Que le ha expuesto Incluso argumentos Por los cuales Él cree Que usted De jugar Más adelante Y que usted De pronto Tiene la idea De jugar Más retrasado Pero que Él ha tratado De convencerlo Nos contó Si hemos tenido Varias conversaciones Sobre ese tema Yo me siento Como en las dos Posiciones Pero cuando uno Parte de más atrás Tiene un poco más De visión periférica Y es más participativo En el juego Pero obviamente Él tiene la experiencia Y si él dice Que adelante Puedo rendir más Uno tiene que hacer caso Y enfocarse En mejorar En esa posición Y en tratar De marcar la diferencia En eso también Tiene que ver Andrés Bueno Dejemos hasta ahí Porque se extiende Un poquito más Esta nota Con Andrés Ricaurte Ahí está El cumpleañero El jugador Que viene siendo El más importante Del equipo Jornada tras jornada Al lado de Germán Ezequiel Cano Usted ¿Qué dice Julián? Dejarlo ahí Quietico En ese puesto Ahí atrás Generando fútbol Con esa periferia Que dice él Que tiene O que se anime Y que se sume Al ataque Y que juegue Desde el medio campo Hacia arriba Sabes que yo lo Mantendré en la misma Posición que Contra Patriotas Porque es de más Despliegue físico Y si se van A tapar Los jugadores De las bandas Del rival De patio Creo que El arriangulo Y lo he manifestado En varios programas Así vuelve Al lento Pero es un jugador De grandes zancadas Y tiene sacrificio En marca Sin dejar de desconocer Que Andrés Ricaurte También hace lo propio Pero con Parra Que sea el volante Definido Andrés tiene Más fluidez De juego Por eso Los dos goles De Medellín El primero El pase De Andrés Ricaurte Para Caicedo Y el otro Que pudo mantener Cuando se fue al ataque Retrasaron Al arriangulo Retrasa A Brian Castrillón Y le da tiempo Para pisar el área Tras ese taquito Hermoso De Juan Fernando Caicedo Y le cometen Y lo derriban Y hay penalti A favor del Medellín Siendo el técnico Yo lo mantendría ahí Para que me cree juego Desde esa zona de volantes Bueno muy bien Vamos a escuchar El informe Que nos hizo Santiago Cadavid Para hablarnos Del rival De este clásico Antioqueño Como les decía Al inicio En este programa Sé que a muchos hinchas Les pasa lo que le pasa A este servidor Que cuando se habla Del Medellín Prestamos atención Y cuando se habla Del rival Pues nos desentendemos Y hay muchas cosas Que desconocemos Que pasan allí En Atlético Nacional Entonces para ponernos Al día Para ponernos en contexto De quién es el rival De quién De cuál es el equipo Que puede enfrentar El Deportivo Independiente Medellín Este sábado Aquí está Santiago Cadavid De Buenos Días Deporte Por mucho tiempo Cubrió al Deportivo Independiente Medellín Últimamente lo hace Con Atlético Nacional Escuchemos Hola Oscar ¿Qué tal? Cordial saludo Para usted Todos los compañeros Ahí en la mesa De trabajo Y por supuesto Para todos los oyentes Que cada día son más Este programa BIM Radio Bueno se nos viene Un clásico Interesante Que ambos equipos Me parece que lo han Condimentado Con sendas victorias Nacional Que pues derrotó El fin de semana pasado Al Boyacá Chicó Lo hizo también ayer Ante Leones En el partido de ida De la semifinal De la Copa Águila Y Deportivo Independiente Medellín Que el viernes pasado Derrotó también De manera contundente A Patriotas En Boyacá Creo que eso deja Buenas sensaciones Porque necesitamos Que las hinchadas Confíen en sus equipos Para que el marco Del espectáculo Pues sea Como realmente Un partido De este talante Lo necesita Y lo requiere En cuanto a las Novedades Del Club Verdolaga Pues ya Todos sabemos Que hay una baja Obligada Por un tema De suspensión Jason Steven Lucumí Que se viene Constituyendo Como una de las Piezas fundamentales En ataque De los hombres Que más desequilibrio Aporta entonces Al último cuarto En el equipo Verdolaga Y también A la expectativa De lo que pueda suceder Con hombres Que son clientes En este momento Del departamento médico Les hablo De Raúl Loaiza Carlos Cuesta Vladimir Hernández Y Aldo Leao Ramírez Por los partes Médicos Los precedentes Al menos se puede guardar Una leve esperanza De que Aldo Leao Un hombre Que en la mitad De la cancha Es importante Generador de ideas También con vocación De sacrificio Pueda sumarle Algunos esfuerzos A esa mitad De la cancha Que pues Está bien Con Campuzano Con Castellani Pero esa pieza Ese tercer integrante De ese tridente En la mitad Del campo Es el que todavía Parece que no cuaja Pues lo suficientemente Bien o de manera Satisfactoria Así que pues Dadas las circunstancias Que hemos enunciado Y también Teniendo en cuenta Esa formación titular Que el técnico Bernandarío Herrera Dispuso Anoche Frente al partido Contra Leones Donde claramente Pues se cuidó Marginó De ese encuentro A grandes referentes Pues hombre Pongámoslos En este once titular ¿No? Caso Alexis Enríquez El mismo Gonzalo Castellani Un Gustavo Torres Que se ha hecho Un hueco En esa formación Inicialista Da las cosas Para ir en orden Sería con Cristian Vargas En la portería Después Elivelton Palacios Que si bien actuó Pues podría También regresar Repetir titularidad Como lateral Por derecha Felipe Aguilar Alexis Enríquez Y David Machado Otro que no estuvo anoche En su lugar Estuvo Cristian Mafla Más adelante Jorman Campuzano Gonzalo Castellani En caso De que no pueda Estar Aldo Leao Ramírez Súmele otra vez A Boca Negra O a Gerson Candelo Que serían ahí Como los que van en fila Para esa posición Y luego Un tridente Ocupado Por Gustavo Torres Dairo Moreno Y aquí podría estar Entre un Omar Duarte Arrancando Desde izquierda Centralizando Muchas veces Su juego Para configurar Casi que una Dupla En ataque O porque no Carlos Rivas Otro hombre Que pues viene Teniendo la confianza Y los minutos Por parte Del arriero Hernan Darío Herrera Muchas cosas Que son Especulativas Aún Hay que esperar La práctica De mañana Los trabajos Que se hagan Pero por ahí En un buen Porcentaje De lo que les Describo Estará El armado La configuración De la nómina De nacional Para afrontar El clásico En que pues O en el que mejor Será local Deportivo Independiente Medellín Un abrazo Para todos ustedes Y para todos Los hinchas Y seguidores De DIM Radio Muy bien Muchas gracias Santiago Cadavid Que nos hace este informe Bueno Ahí quedamos actualizados De lo que pasa En el Atlético Nacional Guardó fichas Lo que considera El profesor Hernan Darío Herrera Guardó lo que él Considera sus mejores fichas Para enfrentar a Medellín El sábado A las 5 y 30 De la tarde Don Julián Y me parece De pronto Que en este clásico Va a ser un hombre Importante Y que va a preocupar A la defensa De Atlético Nacional Juan Fernando Caicedo Porque en clásicos Anteriores Caicedo no es Un jugador brillante Para muchos Pero es un jugador Metelón Que no se esconde Cuando se enfrenta A Atlético Nacional Juega con mucha Vergüenza por la camiseta Del Deportivo Independiente Medellín Es decir Hasta va a jugar Hernan Darío En defensa Con el típico Libre stopper El que tiene más salida En frente de ataque Creando juego ahí Ahí es donde Medellín Tiene que ser inteligente Es el capitán Alexis Enrique Y el que sobra Siempre Con velocidad Para cerrar los espacios De los delanteros O los que llega O que llega a cubrir La posición Cuando uno de los dos Laterales Se queda anclado Es este muchacho Felipe Aguilar Que es un hombre Que ya ha ganado Muchos partidos Pero que en el papel Hay muchos nombres Pero este clásico Va a ser de hombres Y yo quiero insistir Con lo siguiente Oscar Este clásico Para Medellín Totalmente ganable Hay mucha fe Hay mucho positivismo Porque Medellín También va a tener Elementos Y Octavio Zambrano Va a escoger Lo mejor de su nómina Para enfrentar este partido Tan importante El día sábado Muy bien Vamos con este mensaje Ya retornamos Con más DIN Radio Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes de trabajo Para que cumplas Más rápido Tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Demati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Demati Luxury 351-5193 Y en DematiLuxury.com Pizzas, empanadas Pastas y carnes Es lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-0944 Y 416-0280 Lo de Vicente El Argentino Las delicias Que tienes que probar Somos diferentes Somos poderosos Team Radio Team Radio Bueno Nos queda por averiguar Mi querido Julian Johnson Dicen que Locumi de pronto Puede ser habilitado Por la convocatoria De la Selección Colombia Vamos a investigar Ese caso Lo importante Y para destacar Y cerrar el tema Del rival Del clásico Es que Guardaron Las fichas Que ellos consideran Son importantes Y que van a poner Todo enlazador Así que El clásico Se ve interesante Se ve interesante Y vamos a por todo Hoy Estuve presente En la rueda de prensa Que rindió El profesor Octavio Zambrano Le preguntaron Bueno profe Si no Si no se gana ¿Qué? No es que yo no he considerado Yo no he considerado La derrota No he considerado Solamente he considerado El triunfo Solamente tengo En mi cabeza El triunfo Y eso Eso me gustó Que está convencido El profesor Octavio Zambrano De que este clásico Se puede ganar Que están los elementos Que estamos pasando Por un mejor momento Estamos subiendo Un poco el nivel Y que esa victoria Ha reconfortado al equipo Y que lo motiva A pensar que el clásico Se puede ganar Y es urgente Ganar este clásico Es una necesidad Ganarlo Mirando los fríos números El empate serviría Pero hay que hacer Respetar la casa El deseo Hay que Digamos llenar Llenar ese deseo Que tiene el hincha De ganarle al rival De patio Y también Tres puntos Que ayudarían demasiado Para irnos acercando A esa clasificación Es que es más Yo no pensaría En ningún momento Que Nacional Se va a ir arriba En el marcador Con todo respeto Lo voy a decir No voy a mirar Por encima del hombro A nadie Esto es fútbol Pero con la victoria Del viernes Medellín demostró Que cuando hay concentración Y hay contundencia Y cuando se mentalicen Todos los jugadores Que tienen una nómina Para pelear el campeonato Medellín es muy difícil Que pierda este clásico Carreño Uno para que va Por ejemplo A meterle Flores Para meterle cuentos Que de pronto Al final No van a convencer A nadie Como ocurrió En otros partidos Pero en este partido Julián Andrés Johnson Restrepo Está totalmente convencido Que es ganable Para Deportivo Independiente Medellín Y a los hinchas nuevamente Hombre Uno no sabe También que puede pasar Mi cantaleta Pero si se viene abajo En el marcador No vamos a empezar A bajar la cabeza No al contrario Que ese jugador Número 12 Que va a ser mayoría El poderoso Se haga sentir Que ellos sientan Que la hincha del Medellín Ha sido considerada La más fiel de Colombia La que siempre acompaña Y que siempre están Las buenas y en las malas Recuerden Que estamos en tregua Ya que usted Hace mención Estamos en tregua Muchachos Si vamos a ir al estadio Es alentar Y si se pone De pronto el panorama Difícil Pues tenemos que Seguir alentando Con mayor fuerza Pero estamos en tregua Y vamos a olvidar Las críticas Vamos a olvidar El mal genio El malestar Que sienten algunos hinchas Vamos todos unidos A alentar Incondicionalmente Después Vendrán las opiniones Vendrán los balances Los análisis Pero el día del partido Vamos a disfrutar De la previa Del carnaval Que está preparando El Deportivo Independiente Medellín Y vamos a alentar Al equipo Durante los 90 minutos Ese es el mensaje Que les doy Estamos en tregua Estamos en tregua Así que Desarmemos los corazones Y vámonos Pensando De que esto De que esto Se puede lograr Y que todos unidos Vamos a apoyar Al equipo Y lo vamos a llevar De la mano A encontrar ese triunfo Tan anhelado Y que será Muy pero muy Celebrado seguramente Por toda la hinchada Y es un día Un día apenas Espectacular Para celebrar un triunfo En un clásico antioqueño Salir el sábado Del estadio A celebrar Apenas es una maravilla Un sábado Teniendo el domingo Para descansar Y las calles De esta ciudad Son las venas Por donde Discurrimos Por las venas Por donde Discurrimos El atanasio Es el corazón Poderoso Y el domingo Nuestro deber Es hacerlo latir Somos la fuerza Y la fiesta Es nuestra Vamos Pal Todos Estadio Bueno vamos todos Para el estadio Es lo que quiere decir Carmonza Gracias Carmonza Eduardo Franco Eduardo Franco Que nos vamos a preocupar Por los jugadores De Bueno Ya sabemos de quien Los de frente Con los que pongan Les vamos a ganar Eduardo Franco Juan Camilo Arango Buenas tardes Johnson Sabiendo que los del frente Juegan por las bandas Será bueno poner A Murillo de lateral Por su potencia Y velocidad Eso dice Juan Camilo Arango Eduardo Franco El sábado Hay que ganar Tenemos equipo Para hacerlo Con Leonel Casi Nunca perdimos Luis Din Ya la verdad Entiendo cada día Menos lo de la tregua Carreño No espere que No hayan críticas Porque las críticas Hacen crecer Si se hacen las cosas mal Hay que criticar Si no Si no los pelados Se nos vuelven Unos vagos Mediocres Mi querido Luis Din Lo que yo estoy diciendo Y le estoy proponiendo A los hinchas Es que hagamos una tregua Este sábado Que vayamos con el corazón Desarmado Que volvamos a ser la familia Que fuimos hace Algunos años atrás Que vamos a tener ese estadio En su mayoría De rojo Y que vamos todos A alentar Y que vamos a A traer esos cánticos Que motivan A nuestros jugadores Y que Hacen sentir orgulloso Al hincha del Deportivo Independiente Medellín Después Del partido Hacemos el balance Hacemos el análisis Pero lo que yo quiero Es que si va a ir al estadio Vaya a alentar No vaya con una actitud negativa Y que en el primer pase malo Empecemos a silbar Que en el primer pase errático Pues empecemos ya Con cuestionamientos No, vamos Es con la mentalidad De apoyar Como lo hace Un Hinchas Verdadero Un hincha Que se considera Realmente Profundamente Hinchas De un equipo Que eso Para mí Esos son los verdaderos hinchas Hay otros que tienen Para mí Estoy explicando Para mí Hay otros que tienen Otra perspectiva De lo que es ser hincha De un equipo Entonces lo que yo estoy proponiendo Acá es una tregua No es una iniciativa mía Estoy siguiendo Estoy siguiendo una idea De algunos hinchas Del Medellín Que la plantearon En las redes sociales Y me llamó la atención Eso es lo que quiero Que vayamos con los corazones Desarmados Al estadio Atanasio Girardot Echeverry Paula Buenas tardes Buenas tardes Para desearles Un muy feliz cumpleaños Número 30 A Juan Camilo Hernández Que Dios lo bendiga mucho Y si Dios quiere El sábado Celebramos En el Atanasio Con victoria poderosa Que bueno Esa es la actitud Santiago Ibarra Henao Esto ya es viejito Esto ya es viejito Bueno listo Hasta ahí Hasta ahí me da Pues lo que me llega A mi Mi celular Voy a refrescar Eso es lo que tengo Por el momento En numeral Din Radio 1440 AM Señor director A usted le gustan Los datos Y las historias Y también a los hinchas Por aquí estaba Ramón del Hueco Felicitándolo Se me ha olvidado Lo estaban felicitando Por esas historias Y por sus datos Que que buenas historias Cuenta Julián Johnson Eso lo dice don Ramón del Hueco Muchas gracias Ramón Por esas palabras Y por ese apoyo En el 2002 Desde que se inician Los torneos cortos En el fútbol colombiano Se jugaron Cuatro partidos Único año Que entonces Se registraron Empates Primer partido Del año 2002 Uno por uno Nacional empezó Ganando con uno Que también pasó Por el Independiente Medellín Oscar El Chico Restrepo El arquero de esa noche El Medellín León El Rocco Y en la última jugada Un pase profundo De Fabiano Diniz Ojo los hinches Para que no lo confundan Con Pablo Diniz Era el hermano de Pablo Fabiano Diniz Que registró en esa noche La camiseta número 20 Pase La deja ahí Flotando Samuel Banegas Y la empuja David Fernando Montoya En ese mismo semestre Uno por uno Ese partido Le cuento Carreño Que se jugó A puerta cerrada Todo porque Al final de ese primer clásico Hubo hechos que lamentar Que es mejor no recordarlos Acá en estos micrófonos Y la Secretaría de Gobierno La Alcaldía de Medellín Decide Que ese partido Se jugará sin público Uno por uno Gol de Medellín Un zapatazo Diabora de Juan Fernando Leal Y empató para Nacional Jorge Agudelo En el segundo semestre Cero por cero La figura del Medellín En esa ocasión Mauricio Molina Que tuvo un duelo personal Con Edickson El prono Velázquez Y ese último partido El segundo del semestre Del año 2002 Cuando Medellín Queda campeón Ese compromiso También queda Uno por uno Oscar Anotación de ellos De Nacional Por parte de Jorge Agudelo Y empata John Javier Choronta Restrepo Cinco minutos después De que Nacional Abrió el marcador Y quiero contarle Una anécdota De las tardes Porque yo estuve En la cancha ese día De las tardes Que cuando se fue El rival de plaza Arriba en el marcador La hincha del Medellín No dejó de alentar Todo el mundo cantaba Todo el mundo gritaba Había una fe tan inmensa En ese clásico Que llega John Javier Choronta Restrepo Recoge el balón En la mitad Dribla dos rivales Se la deja en pared Agostinho Oliveira Agostinho se la devuelve Engancha hacia adentro Otra vez Y un zurdazo Impresionante Venciendo Al arquero de Atlético Nacional En torno a dos cortos Le recuerdo De hincha poderoso Único año Que se registró Empates En todo Ese trasegar Del nuevo milenio Entre Medellín Y Atlético Nacional Materiales Titán Número dos Driveball y Plaga Fácil Al por mayor y al de tal Tenemos los mejores precios Porque somos mayoristas Materiales Titán Número dos Por el Bazar de los Puentes Carrera 53 Número 58 53 Teléfono 448 0551 También estamos con Colchones Júbilo Un mundo de emociones www.jubilo.com.co Colchones Base camas Almohadas Lo que necesite Está en Colchones Júbilo Una empresa Antioqueña www.jubilo.com.co Para que conozca Los puntos de venta Y todo lo que Tiene allí En sus puntos de venta Esta gran empresa Que tiene una alianza Con el Deportivo Independiente Medellín Paula Andrea González La directora Del Departamento De Comunicaciones Está aquí Con nosotros Y cuando ella Aparece Trae muy Pero muy Buenas noticias Paula Bienvenida Buenas tardes A DIN Radio Buenas tardes Muchachos A toda la mesa de trabajo Buenas tardes A nuestros oyentes ¿Cómo han estado? Muy bien ¿Y usted? Para el clásico ¿Cómo? Con el ánimo arriba Para el clásico Claro Yo siempre 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 positivo Con la energía Arriba Bueno Bueno Muchachos Pues nosotros También estamos Muy contentos De que ya se acerca Esta fecha Que es tan importante Pues como para La hinchada De los dos equipos Nos encanta Además poder decirles Pues que lo queremos Celebrar con alegría Que queremos que sea Un encuentro Pues entre las dos Hinchadas Obviamente un encuentro En paz Queremos que sea una fiesta Que disfrutemos El fútbol De los dos equipos Pues tradicionales De nuestra ciudad Juntos Pues esto no lo podemos Ver sino dos veces En el año Entonces que aprovechemos Para celebrar Esa fecha específica Bueno Paula Usted nos trae buenas noticias Como siempre Cada vez que aparece Cada vez que nos visita O nos llama Es porque trae Cosas agradables Para el hincha Del Deportivo Independiente Medellín ¿Cuál es esa noticia Buena y positiva Que quiere compartir hoy? Pues Carreño La verdad es que le queremos Contar a la gente Que queremos que este clásico Sea una excusa Y un motivo Para que retorne Con todas las ganas Del mundo La fiesta al estadio Entonces vamos a hacer Un montón de actividades De la mano Con nuestros patrocinadores Queremos contarles Que Colanta se va a sumar Ellos han estado Haciendo degustaciones En los partidos En los que hemos tenido Durante este año Entonces van a continuar Haciendo esa degustación Vamos a tener actividades Con nuestros patrocinadores Con W Play W Play va a ser Metegol Entonces las personas Van a tener la oportunidad De llevarse unos premios Muy chéveres Vamos a tener Action Fitness También con una actividad Para que los niños Jueguen fútbol En la previa Y en el intermedio Vamos a hacer De la mano de Golti La entrega de unos balones De fútbol Para las tribunas Entonces pues En un ejercicio De tirarlos Digamos que Muy aleatoriamente La idea es que la gente Se pueda llevar Algunos balones Que nos van a regalar Vamos a tener música Vamos a La Kiss Cam regresa Para este partido La Kiss Cam regresa Queremos aprovechar Para resaltar El amor en el estadio Entonces digamos que De la mano con el presidente Hemos acordado Que a los dos mejores besos Que registremos en la Kiss Cam En el estadio Les vamos a dar Un premio muy especial Entonces pues queremos Invitar a la gente A que vaya Que compre su boleta Ahora tenemos pues La posibilidad De comprar La boleta online Y tener esa boleta digital Sin tener que ir a hacer La fila Tu boleta O sea un proceso Supremamente sencillo Que los que nos han recogido El abono Apuren a recoger El abono Y pues que estén El sábado Tempranito en el estadio Para que apoyemos Al poderoso Bueno por aquí Le manda salud Doradín Doralba Duque Bella Dora Dorita mil gracias Ella siempre está pendiente De mi Me hace recomendaciones Me envía videitos Me da ánimo Una belleza de mujer Bueno y que más Que más podemos contar De este carnaval Paula Ah venga Esto va a ser adentro Afuera O en las dos partes Pues dentro del estadio Todo dentro Es muy importante Pues también tenemos Probablemente una sorpresa Con la tienda Entonces pues nada Hay que estar en el estadio Hay que estar en el estadio Los partidos se viven En el estadio Acompañemos al equipo Yo creo que es un momento Para ir a hacer fiestas Y hacer carnaval Como nos gusta Vestidos de azul y de rojo Con toda la energía positiva Para apoyar al equipo Eh ¿A qué horas empezaría Esta actividad? Eh Pues la idea es que La apertura de puertas Es dos horas antes del partido Es decir El partido es cinco De las cinco y media de la tarde Estaríamos abriendo puertas A las tres y media de la tarde A las tres de la tarde Me acaban de confirmar Abrimos puertas A las tres de la tarde Media ahorita antes Allí que no hay excusas Pues como para Para no llegar tempranito A pasar rico A disfrutar A estar con los amigos A estar con la familia Eh Recuerden por favor Que tenemos unos temas Pues con edad de los niños Oriental y occidental Niños desde los siete años Tribunas populares Desde los catorce Entonces Pues nada Armen su combo Y váyanse a apoyar al poderoso Me estaban preguntando Ayer y di su respuesta Y usted por favor Me la ratifica Me preguntaban Los de sur Los abonados de sur ¿Por qué puerta de oriental Van a entrar? Pueden entrar por cualquier Puerta de oriental Ahí ya se hace una Una actividad Pues obviamente logística De nuestra parte Para Para acomodarlos En el espacio De la tribuna Que está definido Para ellos Pero pueden entrar Por cualquiera De las puertas de oriental Bueno listo Entonces podemos cerrar ya El tema del carnaval De la previa De esta fiesta Que prepara el Medellín Para el Clásico Antioqueño Si digamos que Más que Para la fiesta Pues digamos que Este es el abrebocas De lo que queremos Que sigan siendo Los partidos De Medellín Que queremos Que la gente Nos siga acompañando Estamos haciendo Un esfuerzo importante Por hacer un espectáculo Diferente y queremos Que eso siga sucediendo Pero pues también Para nosotros Es importante Que la hinchada Responda a esas ganas Que nosotros Le queremos meter Los muchachos Están con todo el ánimo Para el Clásico Vuelvo y les digo Es una fiesta Que queremos disfrutarnos Es una fiesta Que tenemos esta oportunidad En el semestre Y no más Entonces pues hay que Hay que disfrutársela Pero hay que Dividirla en paz Ok Hay que Entonces esta invitación Para todos los hinchas Para que se vayan tempranito Para el estadio Para que se acomoden Bien temprano Sin ningún problema Y para que disfruten De esta previa Que ha preparado Este carnaval Que prepara antes del partido El Deportivo Independiente Medellín Hay otra actividad Que se va a hacer Afuera Antes del partido Y tiene que ver Con los hinchas Y se habla De una clasiclada ¿De qué se trata esto Paula? Una iniciativa De la alcaldía Es una clasiclada Pues como que La idea es que Estreche los lazos De ambas hinchadas Ambas hinchadas Digamos que harían Un recorrido en bicicleta Por la ciudad Y llegarían En algún punto Del recorrido Se juntan Ambas hinchadas Y pues llegan Al estadio También Ya por lugares Diferentes Como por unos Unos puntos Al final Pues de Se me puede La palabra Como en un punto De cierre Del recorrido Ya pues Ambas hinchadas Por las diferentes Unos llegan Al Marco Fidel Suárez Otros llegan Al Martín Emilio Bueno Los hinchas del Medellín Llegan al velódromo Y los hinchas de Nacional Llegan a Este establecimiento educativo En las redes sociales Está toda la información Ellos tienen plazo Creo que hasta mañana Para inscribirse Quienes quieran participar Entonces los invitamos A que ingresen Al Facebook oficial Del equipo Y que ahí aparecen Pues como los enlaces En los que se pueden inscribir Bueno Que más se nos queda Por ahí A la camiseta Está la camiseta A disposición En Nikia En los bajos De la tribuna norte ¿Podrán El día del clásico Adquirir la camiseta Antes de entrar al estadio? La camiseta La podrán comprar En la tienda El día del partido La podrán comprar También en la tienda Mañana les tenemos Una sorpresa Con un lugar nuevo En el que podrán Comprar la camiseta En la zona de Envigado Entonces pues Estén pendientes De nuestras redes sociales También que ahí Les vamos a estar contando Y pues nada Que a los abonados Recuerden que tienen Un 25% de descuento Para que vayan Y compren la roja Y mañana tiñamos Ese estadio de roja Bueno y la pregunta Del millón ¿Y la negra cuándo? La negra ya casi Nos falta como una semanita Para que llegue Estamos haciendo pues Como los últimos trámites De importación Y prontico La vamos a tener En nuestras tiendas Oh que bien Buena noticia Ya casi Ya casi Ahí viene la negra Todo el mundo me pregunta Por la negra Pero es que la roja también La roja es la tradicional Esa hay que tenerla Obligatoriamente Está muy bonita Realmente Es que yo creo Que hay que tener Las tres Si también La otra Yo pensé Que era Era el uniforme De arquero No es que también Es un uniforme De todo el equipo Es un uniforme De todo el equipo Es un uniforme De todo el equipo Creemos que son colores Muy lindos Pues siguen siendo Colores insignias A los jugadores Les gustó mucho Entonces pues fue Chévere dar la sorpresa Y romper un poquito Como con lo que la gente Esperaba cuando salimos A jugar con el azul Ok Muchas gracias Paula Muy buenas noticias Como siempre Usted nos trae buenas noticias Claro que si Tengo también por aquí Mateo Si quieren preguntar Claro que si Lo tenemos que aprovechar Bueno muy bien Estaba con nosotros Paula Andrea González La directora Del departamento De comunicaciones Haciéndonos esta Bonita invitación Para que estemos Bien temprano En el estadio El día sábado Don Mateo Restrepo Como está Bienvenido Buenas tardes Oscar Un saludo para usted Los compañeros Y todos los oyentes ¿Ya almorzó? Si señor Ah bueno Ya lo puedo molestar Un poquito más Mateo Novedades Que pasó hoy Con el deportivo Independiente Medellín Y que continúa En la agenda Del poderoso Hoy Medellín Hizo la penúltima práctica De cara a lo que será El compromiso Del día sábado Hoy el poderoso Estuvo en el máximo escenario De los antioqueños Hizo el reconocimiento De campo Una grama Que obviamente Ha sufrido las inclemencias Del clima Pero que se mantiene Digamos Muy bien En todo el trabajo Que realiza la alcaldía Y obviamente sirvió Para que Medellín Hiciera los trabajos Correspondientes Para que trabajara Mucho el tema táctico Mucho el tema Del parado Del equipo Del espacio reducido De lo que ponde El entrenador Octavio Zambrano Y fue una buena práctica La sesión empezó A eso a las 9 de la mañana Arrancó con la charla En el centro del campo Después pasaron A lo que fueron Los ejercicios En el terreno de juego Se lo vio A Leonardo Castro En la primera etapa Junto a sus compañeros Y al final Siguió realizando Lo que es La puesta a punto física Recordemos Que el hombre Obviamente No ha tenido El contacto Con el grupo En las últimas 3 semanas Y que tiene que realizar Un fortalecimiento físico Para llegar En buenas condiciones Pero eso fue La práctica Del día de hoy Que contó Con la presencia También de los medios De comunicación Con la palabra De algunos jugadores Con también Las reacciones Del cuerpo técnico Y fue una buena jornada En general Fue una buena jornada La que se vivió Hoy en el estado Atanasio Allí en el salón De prensa Y la radio Ahí en la zona mixta Me pareció muy bonito Muy organizado Y no estar ahí afuera Aguantando ese sol Que cae a esa hora De la mañana En la ciudad de Medellín Si exactamente Eso es lo que quisimos Ponderar Obviamente Desde el departamento De prensa Desde el departamento De comunicación En cabeza de Paula Lo que quisimos Fue que los medios De comunicación Estuvieran bien Y es por eso Que realizamos La atención a medios Dentro de la sala De prensa Y como usted bien decía Los medios de radio Estuvieron en la zona mixta O sea que Fue un buen balance Fueron muchos medios De comunicación Obviamente estamos ya encima De lo que va a ser El compromiso Contratético Nacional Entonces crece La expectativa Crecen las noticias Crece la afluencia De periodistas Y eso es bueno Y para eso vivimos Y para eso estamos Bueno finalmente Si se está entrenando A doble jornada O se canceló La forma de entrenar Para lo que se tenía previsto Si se hizo Una doble jornada El día de ayer Obviamente la primera Son los ejercicios de campo Y todo lo que tiene que ver Con el tema del fútbol Y a segunda hora En la segunda parte Lo que realizan Son charlas Grupales O un fortalecimiento De grupos Ya es un tema Mucho más humano Y que también es necesario Para este tipo de partidos Y para encarar Esta última etapa Del campeonato Lo hicieron el día de ayer Lo van a hacer El día de hoy Y ya mañana En la sede Trabajarán Trabajarán a una sola jornada Definirán los convocados Y concentrarán en horas De la tarde Ese es como El itinerario independiente Medellín Repito Hoy entreno por la mañana Va a ser un fortalecimiento Grupal En las horas de la tarde Mañana Irá a su sede En la tarde Se concentrarán Los 18 elegidos Y ya el sábado Estaremos todos De lleno metidos En lo que va a ser el clase Ok Queda todo muy claro Muchas gracias Mateo Dios le pague Y siga labrando hermano Usted no tiene descanso No exactamente Déjeme Yo saludo a alguien Que está cumpliendo años hoy Que nos colabora mucho En el departamento de comunicaciones Usted lo conoce Y lo ve todos los días En el estadio Fabiano El tío Fabián Sí Ay yo hablé con él Ahorita en la mañana Está cumpliendo años hoy Un saludo para él Que lo queremos mucho Nos ayuda bastante Y Dios quiera Y el regalo más grande Lo tenga el día de sábado En ese triunfo Y el tío seguramente Pensó que lo iba a llamar Para saludarlo Para felicitarlo Y era para otra cosa Qué pena con él Bueno Mateo Feliz tarde Así que esté muy bien Bueno hasta luego El tío Fabián Qué vergüenza Me imagino la emoción Me llamó Carreño Me va a felicitar Y le salí con otro cuento Bueno que tengan una Feliz tarde a todos Mañana más bien radio Chao Vida